Mi nombre es César Daza, soy intérprete de lengua de señas, soy escriptor, soy conferencista, soy líder del proyecto Fútbol con la Piel. Esto empieza por la necesidad de una sola persona. Yo a esta persona la conozco en un lugar de personas sordociegas. Cuando investigué y supe cuál era su asueño de querer conocer un estadio de fútbol, por supuesto que empecé a buscar las herramientas para poderlo llevar a un estadio de fútbol. Soy intérprete de lengua de señas, pero no sé cómo interpretarle un partido de fútbol a esta persona. Él me dice, fácil, hagámoslo sobre una tabla y sobre esa tabla me toca empezar a explicarle a él qué es un tiro de esquina y asignarle una señal tiro de esquina. Así que estas personas ponen las manos sobre las mías y yo lo que hago es dirigirlos y lo que está pasando dentro de la cancha real se lo transmito en tiempo real sobre la tabla. Para mí César es un hombre lleno de muchas cualidades y tiene algo muy especial y es un don de servicio. En su corazón existía esa necesidad de crear una fundación. Nosotros nos casamos y más o menos a los dos meses constituimos la fundación. Ahora estoy muy emocionado. Recibir una invitación de TUDN para interpretar un partido, un clásico de clásicos, un partido que todo el mundo anhela ir al Estadio Azteca a interpretar a una persona ciega, nacida en México, hincha de la América. Es algo espectacular para mi vida. César llegó a la Ciudad de México listo para presenciar el clásico de la Liga MX, América contra Chivas. Bueno, pues me siento muy orgulloso de traer mi proyecto a México. Hay que traer la tabla donde le puedo interpretar los partidos de fútbol a Lalo, que es a la persona que le vamos a interpretar el partido de fútbol el día de hoy. Tengo tocando para Roger Martínez, atención que van a acabar tres adentro del área. Con un marcador 4 a 1, César hizo sentir la pasión de un juego mediante los sentidos del tacto, haciendo vibrar el sueño de Lalo. Bueno, Lalo, felicitaciones. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo te pareció la experiencia aquí sobre la tabla? No, pues fue algo muy interesante. Pues no sabía que se pudiera hacer esto y pues nada, no me voy a contar. Gracias. Gracias.